Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en nuestro curso de química y estamos jóvenes en el tema número 9. Estamos jóvenes con elemento químico 2, ¿ok? Entonces, bueno, como habíamos visto en la parte ideológica, bueno, elemento químico 1 era el tema, ¿ya? Entonces, el día de hoy, ¿no? Vamos a ver la segunda parte, ¿no? Tema 9, elemento químico 2, muchachos. ¿Ven, chicos? Bueno, dice, actualmente se conocen 112 elementos químicos, ¿no? Con sus respectivos nombres y símbolos, ¿no? Dichos elementos están debidamente ordenados en una tabla periódica moderna, ¿no? Que ustedes, bueno, por lo menos habrán visto alguna vez, pues, una tabla periódica moderna, ¿no? Que presenta los elementos químicos por su número atómico. Claro, jóvenes, esta tabla periódica está ordenada, bueno, los elementos están ordenados, ¿de acuerdo a quién? Al número atómico, ¿ok? El número atómico es el Z, ¿y el Z qué cosa te viene a dar? El número de protones, ¿ok? Entonces, todos los elementos químicos están ordenados de acuerdo al número de protones. Ustedes, cuando ven la tabla, miren, por ejemplo, acá está el hidrógeno, ¿ves? Este tiene un protón, miren, chicos, acá tiene un protón, luego el L tiene 2, este tiene 3, este tiene 4, ¿ves? Este tiene 5 protones, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? 11, 12, 13, 14, bueno, y así podemos seguir, ¿no? 15, 16, 17, 18, 9, 20, y bueno, por acá, chicos, hasta acá llegas a 36, y así, y así, sucesivamente, muchachos. ¿No, chicos? Entonces, lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Es, o continuar, ¿no? Porque nos habíamos quedado, creo, que es el número atómico 25 de la clase anterior. Entonces, justamente, miren, chicos, ahí están los números atómicos de cada uno de ellos, ¿no? Mira, 26, 27, mira, 27 del hierro, 28 del cobalto, ¿no? Del níquel, 29 del cobre, 30 del zinc, 31 del galio, 32 del germanio, 33, arsénico, 34, celerio, 35, bromo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, mira, tenemos a 35 bromos, ahí está el bromo, ¿no? Con 35, chicos, acá está, ¿ves? Bromo 35, ¿eh? Acá está bromo 35, ¿eh? Y acá lo puedes ver, vamos a ver, vamos a comparar, por ejemplo, acá tenemos 26 hierro, acá está, ¿ves? Entonces, luego 27 cobalto, 28 níquel, 29 cobre, 30 zinc, 30 galio, 30 zinc, perdón, 31 galio, 32 germanio, 32 germanio, 33 arsénico, selenio, bromo, ¿no? Así, ¿no, chicos? Entonces, ahí está, ¿ves? Acá está, ¿ves? Acá está todo, ¿ves, jóvenes? Listo, ¿ves? Tenemos aquí, vamos a ver, bueno, no creo que te recuerden de todo, ¿no? Pero, te están haciendo, no sé lo que es la tabla, ¿no? 37 rubidio, 38 estroncio, bueno, el símbolo del hierro es hierro, ¿no? Acá está su simbología, chicos, ¿no? Ustedes pueden ver acá su simbología, ¿no? Tenemos 39 hitrio, ahí está hitrio, ¿no? 40 circonio, 41 niobio, ¿no? El 42 moliteno, 43 tegnesio, 44 rutenio, 45 rodio, mire, y acá está su simbología, chicos, ¿no? Paladio, plata, cambio, indio y estaño, y ustedes lo pueden ver también, jóvenes, esto, ¿no? En la tabla, en la tabla, ¿ves? Que están por acá, ¿no? Todos los que acabo de mencionar no están por aquí, ¿no, chicos? Ahí está, ¿ves? Todos estos muchachos de acá, ¿no? ¿Te das cuenta? Mejor, hasta el estaño más o menos está, ¿no? ¿Ves? Hasta el estaño, ¿eh? ¿Ves? Todos estos de aquí, ¿no? Están por aquí, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Muy jóvenes, entonces, eso viene a ser, no te olvides que entonces un elemento químico en la tabla periódica está ordenado de acuerdo a su número atómico, ¿y qué cosa te representa el número atómico? El número de pro, de protón, de muchachos, de chico número protónico. Vamos a ver, jóvenes, algunas características, ¿no? Dice, bueno, acá el fósforo blanco es una sustancia de aspecto serio, ¿no? Es como las parafinas, ¿no? Es blanca y muy tóxica, ¿no? Es una sustancia muy, es como la vela, algo así, ¿no? La vela, la vela son parafinas, ¿no? La vela, no sé si han visto la vela, ¿no? Una vela común y corriente, ¿no? Eso es, es la parafina, ¿no? Algo así, ¿ves? Es de aspecto serio, dice, ¿no? Es una sustancia muy reactiva, el fósforo blanco, claro, ¿no? El selenio es indispensable para la salud, ¿no? El metal se utiliza en enzimas y en aminoácidos, ¿no, muchachos? Entonces, tenemos aquí, mira, el titanio, el titanio, tenemos aquí, dice, es un metal blanco plateado, es muy duro en red, ¿no? Es el menos denso de todos los metales, que tiene menor densidad, y el zirconio es un metal muy poco común, ¿no? Se usa para fabricar recipientes de combustible nuclear, ¿no? El zirconio, ¿no? Para recipientes de combustible nuclear, ¿no? El hierro es el principal componente del núcleo terrestre, claro, es maleable, o sea, se puede formar láminas, ¿no? Y dúctil porque también se puede hacer hilos de él, ¿ya? El cobalto es un metal duro de color blanco azuloso, el cobalto es un metal duro de color blanco medio azuloso, ¿no? Es un metal magnético, claro, no tiene propiedades magnéticas, muchachos, ¿ya? Que necesita, mira, el níquel es un metal blanco plateado, muy poco reactivo, y se usa también para proteger el hierro, ¿no? Ya que como es, bueno, es un poco más reactivo que el hierro, lógico, ¿no? Entonces se utiliza para proteger al hierro, ¿ya? También, jóvenes, ¿no? Va con el cromado también, ¿no? El níquel, ¿no? Va con el cromado también, ¿no? Es así, esa lámina que parece espejo, de repente ustedes han visto en los parachoques, ¿no? En los parachoques, este, parece que, de los carros, ¿no? Parece que como un espejo, ¿no? Ya eso, ¿no? Eso más o menos también es el cromado, ¿no? Y protege el hierro prácticamente, ¿no? El cobre, la plata y el oro también se conocen como metales de acuñación, claro, ¿no? El cobre, la plata, el oro son metales de acuñación. ¿Por qué son metales de acuñación? Porque se utiliza en la fabricación de monedas, ¿no? Son maleables y también son dúctiles, ¿ok? Maleables, claro, maleables, ¿por qué? Porque también se pueden hacer láminas y dúctiles también porque se pueden hacer hilos, ¿ok? Veamos aquí, chicos, que dice que el cobre es un metal blando y se usa a menudo en aleaciones. ¿Qué significa en las aleaciones? Que lo vamos a mezclar con otro elemento metálico, ¿no? Por ejemplo, mira, el latón, ¿no? Para objetos de plomería, ¿no? El bronce para estatuas, ¿no? El bronce lo puedes ver también en tu puerta, ¿no? De repente ustedes introducen la llave, ¿no, chicos? Ese es bronce, ¿no, jóvenes? Ese es bronce, ¿no? También se usa para estatuas. Y tenemos algunas aleaciones importantes del cobre, claro, que vamos a ver a continuación. Acá está, ¿no? Esto de acá, jóvenes, es muy importante conocer, ¿no? Las aleaciones, muchachos, del cobre, ¿ok? ¿Qué pasa acá? Mira, tenemos aquí, chicos, Entonces, lo que es el latón, ¿qué es el latón, no? El latón, 73% de cobre con 23% de zinc, ¿no? O sea, el cobre lo mezclamos con el zinc y te obtienes latón, ¿no? Es más duro que el cobre, le da más dureza, ¿no? El bronce también, ¿no? Es el 80% de cobre, 10% de estaño y 10% de zinc. Bueno, generalmente bronce lo tenemos, ¿no? En su mayoría es cobre con estaño, ¿no? Y ahí es más duro que el latón lógico, ¿no? Las monedas de níquel, ¿no? El 75% de níquel más 25% de cobre, ¿no? Le da resistencia a la corrosión. Más que todo el cobre le da la resistencia a la corrosión del níquel, ¿no? Y la plata esterlina, ¿no? Es más durable que la plata pura, ¿no? 92,5% de plata y 7,5% de cobre, ¿no? Bueno, se han identificado también más de 200 enzimas que usan, sí, muchachos, ¿no? Chicos, el cadmio es un elemento tóxico, es un elemento tóxico presente en nuestros alimentos, ¿no? Y normalmente se ingiere en niveles cercanos al máximo tolerable, ¿no? El riñón es el órgano más susceptible al cadmio, ¿no? Los fumadores observan niveles apreciables de cadmio con el humo del tabaco, muchachos. Bueno, pero el cadmio también se hace por el tratamiento, también que se le da más que todo a las comidas, ¿no? O perdón, a los alimentos, ¿no? Por el tratamiento de fertilizantes, esas cositas, ¿no? El acero es una aleación de hierro con carbono, claro, ¿no? El acero es una aleación de hierro con carbono, ¿no? Aproximadamente, pues, el hierro es un 98%, ¿no? 98% de hierro más 2% de carbono, ¿ok? Más 2% de carbono, chicos, ¿ya? Eso, entonces, vamos a responder, jóvenes, algunas preguntitas que están por acá. ¿Qué elemento químico posee el número atómico igual a 26? A ver, jóvenes, a ver, si te recuerdas cuál es el número 26, ¿cuál es, chicos? Muy bien, a ver, ¿lo quieres mirar? A ver, te ayudo, te ayudo, mira, vamos a mirar, vamos a ver acá, acá acá está, vamos a ponerlo, ¿ya? Me parece que vas a trabajar con esto, ahí está. 26, ¿quién es, chicos? Muy bien, es el hierro, ¿ves? Entonces, lo colocamos aquí, el hierro, ¿ok? Y su simbología, aquí viene a ser con esa F, ¿está bien? ¿Cuál es el símbolo químico del cobalto? Bueno, jóvenes, si ustedes van a poner el cobalto, su simbología es C, ¿ok? ¿Qué elemento químico posee el símbolo NI? Sí, ¿y quién es NI, chicos? O sea, NI, chicos, ¿quién es NI? El níquel. ¿Van es el níquel, no? Vamos a comparar, a ver, ¿ves? ¿Qué metal se usa para fabricar recipientes de combustible nuclear? ¿Ustedes se recuerdan? A ver, vamos a ver, chicos, miren. Ahí después se repasa por aquí, donde está vos, acá, ¿no? ¿Cuál es, chicos? Está el circonio. ¿Qué es el circonio? No te olvides de eso, por favor, Aria. El circonio, ya ahí está el circonio. Es un metal muy poco, se usa para fabricar recipientes de combustible nuclear, muchachos. Y entonces colocamos aquí, jóvenes, el circonio. ZL. ¿Ok? Listo. Relaciones correctamente. A ver, jóvenes, ¿quién es el galio? Chicos, a ver, el galio, el galio, acá está, ¿no? Y el germanio, ahí está el germanio. Sí, el germanio. ¿Está bien? Listo, ¿ves? Completar, a ver, el hierro es el principal componente de quién, chicos, o sea, del núcleo terrestre, ¿no? Del núcleo tiene que ser, bueno, si mal no recuerdo, ¿no? A ver, vamos a ver, por si acaso. Acá está la puesta, el hierro, claro, el núcleo terrestre. Acá está, chicos, acá está en la parte inferior, ¿ves? Todo está, jóvenes, ahí, ¿no? En la franja, prácticamente, pues, muchachos, ¿no? Es el núcleo terrestre. ¿Qué metal se usa para proteger al hierro? Ah, se recuerdan, jóvenes. ¿Qué metal? A ver, vamos a ver. ¿Te recuerdas? Justamente te hablé de eso, ¿no? ¿A quién se usa? Al, 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 acá está, acá, no, acá está. Acá está, mira, el níquel se usa para proteger a hierro. Aquí, chicos, al, al níquel, ¿no, chicos? Al níquel. Entonces, el níquel, el níquel, el profesor, el níquel es, ¿ok? Muy bien, ¿ves? El níquel, ¿no? Que aleación de cobre sirve para la elaboración de estatuas. ¿Tú te acuerdas que hablamos del, de quién fue? O sea, del bronce, ¿no, jóvenes? Del bronce, ¿no? El bronce para hacer las estatuas, ¿no, chicos? ¿Cuáles son los componentes del atón? A ver, ¿te recuerdas cuáles son los componentes del atón? Lo quieres ver acá arribita, ya, a ver, a ver, mira, lo quieres ver acá arribita. Acá está, ¿no? A ver, el atón, el atón, ¿quién es, ah? Se necesita por ejemplo el cobre más signo. Entonces, vamos a ponerle cobre más signo, más chico, ¿ya? No te preocupes de eso, mira. Entonces, le ponemos un cobre más signo. Está ahí, listo, listo, y se acabó. Ya, vamos aquí a la vueltita. ¿Qué metal es tóxico y se encuentra en los alimentos? ¿Te recuerdas de eso? Que hablamos justamente acerca de los alimentos. Mira, a ver, cuál es el, a ver, a ver, a ver, vamos a repasar, repasar. A ver, si está impreso ya, esto es separado, ya lo tienes, ¿ah? ¿Qué metal es tóxico y se encuentra en los alimentos? Bueno, si quieres buscarlo, no hay problema, mira. A ver, por acá, ¿pero qué es esto? Ahí está. El cadmio, ¿no? El cadmio, muchachos, ¿no? El cadmio, entonces, vamos por aquí, ves, el cadmio, ¿ya? ¿Cómo se conocen los metales? Cobre, plata y oro, ¿te acuerdas? ¿Cómo se le conocía? A ver, busca, busca, busca. Metales de qué, metales de qué, metales de qué, ¿ah? De qué, de qué, de qué, de qué, de qué, de qué. De acuñación, porque con ellos también se hacen las monedas, ¿no? ¿Qué sustancia reactiva muy, muy tóxica tiene aspecto a serio? ¿Te acuerdas a serio? El primerito, el chico que digo, bueno, a ver, vamos a retroceder. Ahí está, mira, ¿te acuerdas? Bueno, el fósforo blanco, es una sustancia. Muy bien, metes el fósforo blanco, como le colocamos acá. Oye, que todo está ahí, jóvenes, en la separata. El fósforo blanco, ¿ok? ¿Cómo se denomina a la aleación de hierro y carbono? ¿Tú te recuerdas cómo se denomina a la aleación de hierro y carbono? A ver, ¿te recuerdas? A ver, ¿cómo se llama? Muy bien, es el acero, ¿no? Es el acero, ¿ok? Indica cuáles son los metales maleables, ¿ok? Bueno, el fósforo, chicos, mucho cuidado, que es un elemento no metal, ¿no? El hierro y el cobre, sí, estos dos. En este caso, pues, uno y dos, ¿ok? ¿Qué metal es duro y de color blanco azuloso? A ver, ¿te acuerdas qué metal es duro de color blanco azuloso? A ver, vamos a ver, de color blanco azuloso. Pero acá está, ¿ves? Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Aquí, chicos, eso, aquí, mira, el cobalto, es un metal duro de color blanco azul. El cobalto. Entonces, colocamos, chicos, nosotros aquí en al cobalto. ¿Ok? Mira que todos prácticamente jóvenes lo hemos encontrado allí en nuestra ficha. Y, bueno, muchachos, entonces, yo creo que tú podrías, entonces, realizar toda la tarea domiciliaria. Chicos, resuelven toda la tarea domiciliaria y eso me lo presentan al icono de tareas jóvenes. Así que, se ponen a trabajar, muchachos.